Muy bien. Oímos mucho del freelance. El freelance no es teletrabajo. Freelance es una modalidad de contratar las empresas a las personas. Pero acá estamos hablando de personas que tengan planta de personal. No estamos hablando de gente que sea contratada como prestación de servicios. Entonces, para que ese remoto se dé, tiene que cumplir unos requisitos de ley. A lo que hay que llegar en la prueba piloto, estamos en la prueba piloto, entonces hay que mantenerlo. Pero a lo que llegamos es que ese puesto de esa persona sea rotativo. Entonces, Johanna va el lunes a la oficina, entonces allá se sienta en un puesto, que el puesto no tiene nada, sino simplemente una silla y un escritorio donde pone su computador y listo. Al otro día llega Nicolás y se sienta en esa silla. Así sea, si primero quiere hacer ejercicio o quiera compartir un rato más con su familia, se levanta mucho más tranquilo a trabajar desde su casa. Acuérdense de una cosa que yo siempre lo digo, el problema más grande del teletrabajo es un tema cultural. ¡Gracias por ver el video!